Este es su programa Por Tu Salud TV, conducido por Juan Raúl Gil Frías y su servidora Graciela Lissola. Un espacio informativo acerca de los mejores consejos de salud, nutrición y bienestar. Le recordamos los teléfonos, 664-2080-318. Un celular, 664-484-7628. Para el WhatsApp tenemos 331-527-3008. Y las redes sociales en Twitter como arroba Gil Frías, Facebook Juan Raúl Gil Frías. Y también nos encontramos en la Clínica de Medicina Regenerativa e Integrativa en... Calle Misión de Loreto y Misión San Javier, zona Río Tijuana, México. Pues amigos, esta tarde nos estamos tratando de comunicar con ustedes a través de esta serie de cápsulas informativas con el fin de invitarlos a un enorme proyecto de salud. Le hemos bautizado con el nombre de Reto Vegetariano. ¿Y en qué consiste? Pues este Reto Vegetariano consiste en invitarlos a todos aquellos que se encuentran interesados en mejorar su salud. En aprender a comer bien y sobre todo a comprender que el ser humano no es un ser diseñado para comer carne. No tenemos la dentadura adecuada para desgarrar músculos. No más que las costumbres, los hábitos nos han llevado a utilizar toxinas animales. Pero lo ideal es informarnos que nosotros somos herbívoros, homínidos herbívoros. Pero no carnívoros. No carnívoros. Y por ello nos hemos dado a la tarea de informar a ustedes por qué estamos recomendando el Reto Vegetariano. Es adaptar una dieta de verduras frescas, crudas, frutas, granos, agua y ejercicio. Si no quieres hacer ejercicio, camina, baila o suda. Porque está demostrado que también perder sudor va a eliminar la hipertensión arterial. ¿Cuáles son los granos que te estarás preguntando que utilizamos? Bueno, mínimo se recomiendan mínimo cuatro granos diferentes. Idealmente son ocho. Por ejemplo, tenemos el ajonjolí, las almendras, los cacahuates, las nueces, la nuez india, nuez de la india, nuez macadamia. Riquísima. Otro tipo de nueces, semillas de girasol, semillas de calabaza, chía, linaza. Toda esta serie de granos o semillas oleaginosas, como le quieras llamar, son muy baratas. Hay tiendas especializadas en los mercados para que tú no gastes y no compres ni siquiera por kilos. Puedes comprar por gramos y tener tu dotación de granos, tu agua, de preferencia que sea acidificada, exprimele un limón y pues adelante con el reto vegetariano. Te recordamos los números telefónicos, es 664-2080-318, un celular 664-484-7628. Para el WhatsApp, comunícate al 331-527-3008. Y nos puedes visitar, nos llamas previamente, te otorgamos una cita en la Clínica de Medicina Regenerativa Integrativa y te diremos qué hacer, cómo hacer, ideas para que empieces a nutrirte vegetarianamente. En el domicilio que está en calle Misión de Loreto y Misión San Javier, en la zona Río, Tijuana. No es necesario que portes una enfermedad. Si tú eres una persona sana y quieres ser aún más sano, pues dirígete con nosotros, te orientaríamos con mucho gusto. Y pues, lógicamente, si tienes una enfermedad, te invitamos a que participes en este reto vegetariano y pronto, muy pronto, dejarás de sufrir tus padecimientos, sobre todo los crónicos degenerativos, tales como la diabetes, el Parkinson, el lupus, etcétera, etcétera. Está demostrado, avalado por científicos, que hay 44 mil sujetos en México que han mejorado sustancialmente sus problemas de salud, sobre todo con cáncer. Comunícate con nosotros. Espero tu llamada. Hasta pronto.